Bueno amiguetes, hace un calor aquí que flipáis, aquí a 40 grados estoy en Madrid ayer, ayer salieron en sneakers estas Jordan 4 que están dando que hablar porque aunque sea una silueta que yo creo que ahora mismo es la más hypeada de todas, estas tienen entre que sí y que no y para mí también, eh. Tengo que decir que no me gustaban mucho he visto algunas fotos, he visto algún vídeo, me han gustado más pero tengo mucha curiosidad de verlas y me han tocado para recogerlas en Madrid en la tienda de Saiz que también es una de mis favoritas así que a 50 grados, hace un calor que flipáis, estoy viniendo aquí, aparte hoy tengo un jaleo que flipáis porque las estoy recogiendo hoy día 10 de junio, no sé qué día subiré esto ¿vale? pero por si acaso lo voy a intentar subir hoy, lo tengo complicado, no lo sé si me va a dar tiempo. Vamos a ir a recogerlas, tienda de Saiz, voy a ver también si me dejan grabar, nunca les he preguntado, siempre grabo porque me sale de la pinga pero les voy a preguntar si me dejan porque siempre tienen zapas bastante guapas si a veces me preguntáis, rollo, que venís a Madrid, que qué tiendas os recomiendo tal, pues para mí esta es una de mis favoritas porque tiene muchas cosas muy sabrosotas y como te digo salieron ayer por sneakers y este sería pues un par que me llega rápido hay gente que los ha conseguido antes por accesos exclusivos que a mí no me tocó ni mierda y tengo mucha curiosidad, no por nada, casualidad o no, me he traído yo puestas las Jordan 3 Muslin ¿vale? que al final es un par que tiene ese mismo material ¿vale? que a la gente le raya en general me puedo incluir a medias el canvas, ¿vale? es un material textil que es más peligroso, pero luego a la vez es muy cómodo este par, por ejemplo las Jordan 3, que también fueron como que a la gente le mudo mucho a mí me flipan y lo bueno que tienen tío es que son súper cómodas la verdad, son súper súper cómodas más peligrosa lo que digo porque si te pisan, yo que voy con el niño con el carro me pasa el carro por encima, estoy jodido pero bueno, tenéis un poquito de cuidado, le puedes meter a un Sprite protectores y rollo y así a mí me gusta y me gusta la comodidad que me da tío, la verdad que se nota bastante bien, entonces esta me da bastante curiosidad y aquí tenemos la tiendita Saiz en el Calle Foncarral vamos a ver si nos dejan grabar o qué bueno, vamos a hablar un poquito alto por si acaso tenemos las Dunk High, estas que salieron las 1.965, dos colores seguimos teniendo unas Bread de plataforma estas Meep, bastante bonitas las de Elephant mirad unas blanquitas, las KO tenemos unas Panda High, tenemos las Neutral Grey estas muy bonitas tenemos Jordan 6, tenemos Jordan 7 de las últimas que salieron fijaros las que siguen teniendo Jordan 5, las Green Bean en talla de niño 140 pavetes para una chica que le valgan estupendo, tenemos algunas Dunk por aquí mirad, las Copy Paste que van a salir dentro de muy poquito en Snickers y aquí las tenemos 110 pavos, una zapatilla bastante diferente me gusta el material que tiene tenemos las Trainer, las últimas que han ido saliendo que esta negra tiene su rollito ahora que han salido las Travis pues bueno, a lo mejor la gente le tira menos pero siguen estando bastante guapas tenemos algunas de las últimas Jordan 11 la otra que salió la Violeta nueva silueta de Air Force tío, que ha salido hace muy poquito un poco loca con doble sus, hay una doble suela no está mal no me encanta pero no está mal el rollito tenemos un montón de Myths o sea, fijaros estas que salieron igual hace nada también muy bonita es un material muy bueno tío la verdad esta es brutal ahora obviamente no es un par para el verano pero va cuando llegue el fresquito muy guapo y mirad la nueva colección que ha salido que igual son brutales estas me gustan muchísimo sobre todo la amarillita muy buen material mucho detalle opciones muy buenas tío 130 pavos y seguimos con las Air Force que igual todos buscamos la blanquita pues al final hay alternativas aunque sean un corte más alto pero material muchísimo mejor que las otras ese azul muy bonito el color tiene muchísimo tema tío mirad qué bonita esta como de coco que no la había visto qué toquecito la suela como envejecida vainilla mira esta me gusta mucho tío esta Conver cuánto vale 95 pavos estas Conver yo no me suelo poner Conver tengo y no me las pongo nunca esta me gusta mucho tío me gusta mucho el rollo que tiene el plastiquito me gusta la suela por atrás no sé un rollo muy elegante me gusta 95 pavos porque me va a gastar a 220 si no a lo mejor me he calentado y por aquí pues igual tenemos algunas cositas estas son de las últimas que salieron jordan 6 es muy bonita la verdad elegante pero se ve churita y el rollo air max que también tienen pares muy guapos por ejemplo esta que ha salido hoy y es muy bonita me sorprende también que es un poco más barata vale 150 pavos en vez de los 180 o así que vale pensé que era por un material peor pero no la verdad que se ven bien tío tenemos las luminaires todavía aquí está muy bonita es más 90 verdecita mucho tema siempre mucha frescura no es siempre que vengas al tema parte de new balance que yo sé que os mola muchísimo ha habido un día que he llegado y había hasta unas caza blanca 2002 r vale mirar esta qué bonita mirar esta qué bonita más todavía ostias eh 130 pavos tío esta es preciosa el color que tiene vale pues ya tenemos aquí nuestra confrita y ya que estoy por aquí haciendo el rollito vlog vamos a ir a mi segunda tienda favorita en madrid por si venís pues ya sabéis que podéis viajar la ruta que tenéis al lado que es food district que también tiene pares bastante guapos cuando sale un lanzamiento si tenéis un poquito de suerte y no está muy pegado también lo podéis pillar y traen cositas frescas así que vamos a ir lo grabamos un poquito y vamos a lo que veníamos que es a ver este parecito si merece la pena o si no vamos a segunda tienda food district y tenemos la pared que está muy bonita muy colocadito que igual va por zonas por rollito adidas van algunos pares parecidos a los que hemos visto mirad este color bonito bonito forum de bstn colaboración especial 120 pavos pero fijaros tío que buen material esta gamosita delante este finito muy muy bonita creo que viene con una caja especial también un par de mids tenemos la mid de antes airmax mirad dunks que se han visto en algunas tiendas a mi si me mola la verdad es bastante bonita los últimos lanzamientos las bread mirad el más 97 bread unas mid igual que al final lo que os digo siempre el material de la mid también como que lo están mejorando tío se ven no sé no tan plástico le han metido a otra cosita diferente mola bastante por aquí que más tenemos mirad otra vez las airmax seguimos con la nueva siluetita de esas airforce las dunk del aguacate que vienen con una bolsa especial que también mola bastante hay cosita ropita muy guapa y vamos a ver la zona de jordan que está muy guapa está separada y la verdad que lo tiene muy chulito y la zona de jordan que es esta de aquí que es una puta locura ya lo habéis visto en más vídeos pero está muy guapo tiene aquí un montón de cositas tiene ropa que a veces mirad está el rollito el chándal de clot lo tenéis aquí completo a veces de off-white y todo la ropita de off-white que salió mirad este camisetón chaval que pepino muy guapo oye el chándal de clot este no suene tan mal luego puesto he visto la camiseta puesta y queda muy guapa y zapatillitas pues mirad tenemos aquí la jordan 6 las últimas estas que han salido tenemos estas long bastante bonitas unas mid las clot y mirad aquí siguen las elitajes siguen la jordan 6 esta jordan 5 que es bastante bonita igual es un color un poco loco pero a mí sí me mola bastante y como os digo pues siempre hay pares no veis si tenéis suerte pues acaban de salir esa la podéis pillar esta es igual llevando un tiempo pero como a la gente no le molaba mucho que si tenéis suerte podéis pillar modelitos bastante guapos y nada visto esto vamonos a ver las tapas bueno amiguetes ya estoy en la casa se me ha ido un poquito la hora la verdad acabo de cenar si tengo algún pan luego pues no pasa nada vamos a ver por cierto sigue haciendo calor que flipa este en esta habitación de mierda vamos a ver este parecito que es a lo que veníamos amiguetes parecito nuevo de size con las jordan 4 zen master tenemos esta cajita que por cierto viene un poquito hecha mierda se la han pasado por los cojones pero bueno solo por arriba está como rayada porque la deben haber traído con más cosas cosas que pasan amigos tenemos el celo tipiquito y nada negro 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 no tiene mucho más toques rojos y el flight arriba bastante básica podía haber sido más bonita no me disgusta tampoco súper especial pero sí que cuando la abrimos tenemos el interior que está gracioso porque lo han hecho invertido el interior con todo ese zen master o amatist wave y el parecito por aquí bastante curioso lo he visto muy rápido porque he hecho unas tomas que acabáis de ver ahora mismo y tenemos este par bastante curioso y bastante guapito es todo entero como habéis visto material de canvas bastante duro es más duro que el de las muslin que las tengo aquí para que lo podamos comparar es un material de canvas un poquito más duro que tiene como las pequeñas marcas tiene como ese tejido se ve más durito se ven como ya veis las líneas esa es la diferencia que tiene por ejemplo con otras zapas de canvas que tengo se ve bastante bonita la verdad que se ve guapa ¿sabéis qué pasa? yo la tenía amor-odio porque veía fotos y la verdad que no me gustaba luego he visto algún vídeo que sí me gustaba ya lo he dicho al principio y en mano la verdad es que está como casi todas las zapas bastante guapa me la tendría que ver puesta con diferentes outfits viendo el rollo y ver si realmente de verdad me encanta o no pero me gusta porque es una cosa diferente material gusto de cada uno si le gusta más la piel o este tipo de material lo único que sí no me gusta tanto de esto es que se ensucia más os vuelvo a repetir que estas zapas me las he puesto no muchísimo pero me las he llevado incluso de viaje no tienen ni una mancha yo soy cuidadoso ¿vale? y mirad las arrugas que tienen ¿vale? casi no tiene arrugas o sea es una zapatilla que la verdad es que se envejece bien ¿vale? no te puedo decir no tiene un año de uso pero de momento las he dado bueno me las he puesto bastante he caminado muchísimo y fijaros como está ¿vale? entonces esta se ve más dura se ve un tejido más duro y más oscuro ¿vale? bueno para la suciedad está bien pero sí que pues si por ejemplo en la zona clara se te cae una gota de café y no la limpias pues no sé qué pasaría ¿vale? si tu colega se está comiendo un Burger King y tal o se está fumando 20 trocolos y se le cae el cigarro pues a lo mejor tienes que eliminarlo de la lista de amigos no sé cómo envejecerán pero en mi experiencia pues está bien porque tengo también por ejemplo las Kao que son blancas de canvas de material textil también y fijaros también las arrugas las arrugas que tienen que son muy poquitas no sé envejecen bastante bien y tengo otras o sea al final no sabía ni que tenía tantas y tengo este par que también me gusta muchísimo las Jordan Pads Camo ya no me acuerdo como se llaman ya tengo un lío bueno las Jordan 3 estas de camuflaje que me gustaron mucho la verdad muy fáciles de pillar no tienen casi reventa yo creo pero tienen materiales muy buenos y esta sí que hay una de ellas que se le nota más la arruga pero se le nota sobre todo por el color del tejido porque la otra que es diferente no se ve tanto se nota más en una que en la otra vale pero bueno al final yo personalmente y esta es igual esta es como es oscuro envejecen mucho mejor claro yo soy una persona que al final las arrugas tío tampoco me importan la verdad es que me da igual otra cosa sería que salgan mil arrugas que se deformen y que parezca eso un pimiento asado en vez de una zapatilla eso sí me molestaría como puede pasar en alguna Dunk siendo muy de plástico pero que se arrugue tío que unas Jordan 1 que unas Dunk que no sé que se arruguen es que son para usarlas tampoco rayen la cabeza yo creo sabes no queda mal tío este material por la experiencia que os he enseñado no envejece mal peligroso en la suciedad la zapatilla la verdad que es muy bonita muy clarita al final es un color muy de lejos se ve como un rosita claro tirando a blanco la verdad que la combinación de colores es muy bonita me gusta mucho el toque de la lengüeta con el jackman y el rojo me gusta muchísimo el toque que le da el rojo que combina con la suela es únicamente el detalle que le dan que yo si diseñara esta zapatilla nunca le hubiera puesto el rojo en la lengüeta pero tengo que admitir que le da un toque que me gusta muchísimo tenemos el flight en ese color rosita como el resto de la zapatilla y la verdad que es bonita es muy bonita en mano es rara porque es un material diferente y porque el patrón de colores es muy diferente a lo que estamos acostumbrados entonces creo que es una zapatilla que obviamente no va a ser para todo el mundo no sé cómo será la reventa de esta zapatilla si las queréis pues ya sabéis que lo mejor es que esperéis un poquito a que salgan todas a que a todo el mundo le lleguen las de sneaker y que busquéis el mejor precio posible pero igualmente no creo que sea una zapatilla que subirá jordan 4 es la zapa más hypeada del momento ese es el único motivo que puede hacer que esta zapa suba pero hay mucha gente que el material de camas le tira para atrás jordan 3 muslin es un colorway precioso y al ser este material creo que tampoco tienen mucha reventa a lo mejor están como que a ver que ya sigue siendo pasta porque salen a retail que sea 200 pavos y con que le sumes 50 o así ya son 200 y pico y esta salen a 220 que por cierto también os lo voy a decir me han costado 210 en size ¿vale? eso porque o sea salen a 220 en sneaker y salen 10 pavos más baratas aquí o sea esto de que nos las han subido de precio size lo sube 10 pavos y sneaker me lo sube 20 o sea 10 más eso me queda un poco loco la verdad entonces ya es una zapatilla que vale 210 o 20 que es lo que a todo el mundo le costará en sneakers con que le sumes 50 ya son casi 300 o sea ya pica ese dinero ya pica porque por 300 pavos puedes comprar pares muy pepino pero si te gusta pues al final bueno si lo piensas de la manera de que por 40 50 euros si eres rápido te compras esta zapa pues oye bueno si te gusta mucho lo pagas y te las pillas no sé cuánto subirá lo que te digo es una predicción un poquito difícil decirme abajo en los comentarios que os parecen estas jordan 4 si os molan o si no porque este material hay mucha gente que le tira para atrás pero oye la verdad es que la zapa está bastante bastante guapa tiene su rollito tiene su rollito decirme que os ha parecido esta jordan 4 zen master yo me la voy a poner así con un par de cositas que me podéis ver por instagram si queréis ver como queda puesta con algunos outfits más y todo el rollito y os diré por allí que me parece cuando la rockee un poquito cuando le dé caña pero vamos que nuevas jordan 4 que se vienen para la colección porque merece la pena son bastante diferentes y al final lo que te digo le estoy cogiendo el cariño al material de este textil si eres un desastre si tienes pocas tapas tal vez no te la recomiendo porque seguramente que si las usas a diario se jode antes y se mancha sobre todo si tienes un par que vas haciendo una pequeña rotación tío no te rayes con el material de canvas porque al final vas a ver que no es para tanto es cómodo es duradero o sea no te rayes con eso amiguetes decirme cosa parecido espero que os haya molado el vídeo lo he intentado hacer lo antes posible aunque se me ha complicado por lo que os dije del cumpleaños de mi chica y que tengo mucho tema grabado que voy a subir cositas de del veranito pares que se vienen nuevos y compras que he hecho que se mete un poquito la olla así que nada espero que estéis genial y nos vemos muy prontico en el próximo vídeo que calor amigos espero que tengáis piscina o el aire puesto en casa si o Gracias por ver el video.